¿Quién dio el primer beso? ¿Ya empezó a grabar? Ya, ya está grabando, vamos a hacer un pequeño juego Bueno, ya está felicio y vamos a iniciar a grabar preguntas sobre su intimidad Ay papá Ya, vamos a empezar a grabar, cada que alguno sea afirmativo se va a llenar de harina Así que vamos a empezar con la primera pregunta ¿Quién dio el primer beso? ¿Los dos? ¿Quién de los dos come más? ¿Quién de los dos duerme más? ¿Quién es más romántico? ¿Quién se enoja más fácil? ¿Quién gana más dinero? Antes yo ¿Quién manda en la relación? ¿Quién es más amable de los dos? ¿Quién ve más televisión? ¿Quién pide más sexo? ¿Quién pide perdón primero después de la pelea? ¿Quién miente más? ¿Quién más? ¿Quién es más inmaduro? ¿Quién es más inmaduro? ¿Quién es el más chismoso? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es más celoso? ¿Y quién es el más tonto? ¿Quién es el más chismoso? Están super bonitos. Chica, cuando estoy viejita se queda mal. Mira. Fue mi playera. Ahora sí, nos estáis. Estuvieron buenas las preguntas, no estuvieron buenas. No, 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 no. Estuvo bien bueno, no. No le podías ir a filmar. Le quería parar para cagarme de risa. A mí me podía preguntar la chingada. Amigos, así es. Espero que les haya gustado. Esto fue todo el video. Estuvo muy divertido. Estuvieron muy buenas las preguntas. Les digo, las preguntas no las escogimos nosotros. Fue otra persona quien se encargó de hacerlas sin saber nosotros de qué se trataba. Entonces, bueno, así fue como respondimos. Así fue lo que pasó. Espero se hayan divertido. Pues ya saben, denle like al video si les gustó. Compártanlo con su familia, con sus amigos. Hagan ustedes este reto en su casa ahorita que estamos en cuarentena. Aprovechen el tiempo para divertirse. Entonces, pues hasta aquí. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y dejen un comentario aquí abajo si les gustó. Si les gustaría ver un poco más de este tipo de videos que la verdad no se me da mucho porque no soy tan, digamos, cómico, gracioso. Me considero divertido, pero no para hacer así los videos. Pero bueno, si es así, si les gusta, veremos qué podemos hacer. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos por aquí. Adiós.